Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video del curso de RHEL 7 y bueno, ya estamos por acá, vamos a empezar a trabajar con SystemCTL que es la utilería para gestionar todo lo de SystemD que es el encargado de iniciar todas las cosas en nuestro sistema operativo pues bueno, sin más vamos a ver en este caso SystemCTL recuerden que es la utilería que nos va a permitir gestionar todas las unidades de servicio cuando tú ejecutas SystemCTL por sí solo vamos a ver que en el encargado vamos a ver la unidad en este caso que vamos a estar visualizando la unidad si está cargada si está correctamente leyendo todas las unidades y en su caso si está activa pues aquí vamos a ver en esta columna o si está en espera de algún argumento o algo de algún evento también vamos a ver una breve descripción de todo ese, de esa unidad de servicio como ustedes pueden ver aquí hay diferentes unidades de servicio mounted ¿sale? exit bueno, es un subsstatus, ¿no? por aquí pues bueno, también podemos ver todos los que están en modo fail ¿sale? no están ejecutando correctamente y pues bueno, aquí vamos a ver todas las pues unidades de servicio, ¿no? muy bien pues vamos a ver también por acá ¿qué más podemos encontrar? con SystemCTL pues recuerden que si queremos comprender esta parte de déjenme ver entonces vamos a ver aquí consiste en CTL-T lo que hacemos es ver todos los tipos de unidades que podemos tener en nuestro sistema operativo una de las más usadas son los tipos services socket también tenemos los mounts la swap los timers ¿vale? que son muy usados también bueno, los pads ¿no? todas se usan pero las que yo más he usado pues bueno son estas que estoy comentando ¿no? y pues bueno esos son los tipos de unidades disponibles que podemos tener en nuestro sistema operativo ¿sale? ahora bien recordemos que todas estas unidades de servicio recuerden que hay un pad que el cual les comenté que el propio sistema busca y carga de manera automática cuando el servidor pues carga ¿no? o sube y por acá las tenemos en este pad recuerden aquí son las predeterminadas a las cuales no se les debe de hacer ninguna modificación como pueden ver aquí hay muchos muchos servicios o muchos demons que cargan en automático por aquí vamos a ver alguno por ejemplo veamos el de aquí debe estar uno de déjame ver perdónenme aquí me falta un pad recuerden que usé R lleva la lib systemd y después system perdón system ahí está entonces estamos en este pad voy a limpiar la pantalla y ahora sí si yo listo muestro ya puedo ver todos los tipos de unidades fíjense que aquí vamos a ver todas las unidades de servicio que quedan de manera automática ¿sale? con el sistema estas vienen ya predeterminadas y precargadas cuando se instala el sistema operativo entonces como les decía hay tipos services hay tipos socket hay tipos target y otro hay por aquí vamos a ver hay tipos timer miren ¿vale? estamos en este pad recuerden llaman los R llaman al lib llaman al systemd llaman al systemd donde están todas las unidades de servicio predeterminadas aquí hay una que se llama tmp tmp.mao vamos a ver que tiene tmp.mao y pues bueno recuerden una breve descripción si tiene dependencias por aquí vamos a ver miren que aquí hay una condición de pads tiene dependencias dice que no tiene aquí hay algo importante un parámetro que se llama conflicts en este caso entra con conflicto con mom.target entonces si entra en conflicto lógicamente esta bandera de aquí lo que permite es que no se ejecute cuando arranque el sistema operativo este target de acá y dice que cuando el servidor arranque antes de que todo suba también debe mandar a traer a local fs.target y a mom.target eso es lo que depende o tiene sus dependencias el antes y el después lo que debe levantar después dice que va a ser un mom de que de un tipo de sistema de archivos tmps temporal donde el tmp el tipo tmpfs que es el tipo de sistema de archivos algunas opciones que ponen aquí y pues bueno el install recordemos que el install es el lugar o el deseo donde queremos que inicie este esta unidad de bueno en este caso esta unidad de servicio pero este es un tipo mom entonces dice que se va a hacer un enlace simbólico a local y un fs.target si no mal recuerdo este no está aquí local así miren aquí está .target veamos que hay aquí este es un si es un este un archivo regular y veamos que tiene local .target ahí está vean lo que tiene tiene la misma estructura fíjense que tiene un una descripción las dependencias no tiene dependencias entra con conflicto pues lógicamente cuando el simbólico está subiendo pues no debe de apagarse ajá y después monta pues prácticamente este no pues aquí vienen dependencias etc pero como ven a grandes rasgos pues tiene ahí lo que debe y no levantar antes de que otro podemos ver nfs otro muy importante vean que también aquí hay agrupaciones como les decía anteriormente vean que aquí hay directorios porque estos directorios también los pueden mandar a traer otro otra unidad de servicio así así misma es decir como lo vimos con ese el el nfs local manda a traer bueno la manda a traer desde el tmp también así mismo pueden a ver este de aquí puede tener dentro de su unidad de servicio pueden mandar a traer otros que dependan de por ejemplo de multiuser se mandan a traer a sí mismas entre uno y otra porque tal vez dependa de que multiuser pueda que mande a traer algo de reboot o algo de esta agrupación de unidades vean que este tienen extensiones aquí los directores tienen de tipo .once porque puede que un nivel de arranque por ejemplo puede ser multiuser que tiene el nivel 3 otros de aquí por ejemplo miren aquí están run labels o los niveles de arranque miren el run 5 el 4 el 3 y bueno el 2 y vean que aquí hay un enlace simbólico run label 1 fíjense que está apuntando a rescue y rescue tiene es un es un directorio el cual tiene más targets dentro miren vamos a verlo para que vean que lo estoy sintiendo rescue punto target sale aquí está pero si ustedes observan rescue me lo está tomando como un enlace simbólico yo voy a entrar a los deseos es decir al agrupamiento de unidad del servicio y vean que ya estoy dentro perdón estoy en el path ahora voy a listar lo que hay dentro miren este rescue está apuntando a system guión update guión utmp guión run label punto service pues que tiene vamos a ver vean lo que tiene es lo mismo estructurado unit services y bueno y aquí está indicando pues todo lo que le depende todos los requisitos que debe levantar el después sale y aquí están en el orden que lo requiere primero el 1 luego el 2 luego el 3 4 hasta el 5 antes pues bueno debe de apagarlo para que pueda ejecutarse este deseo y como pueden observar pues aquí están todas las unidades de servicio determinadas que arrancan con el sistema donde están las que personalizamos o que utilizamos a nuestros pues necesidades en este pad en los archivos de configuración como pueden ver aquí hay pues algo bueno por aquí tenemos el graphical target vamos a entrar graphical target la agrupación de los deseos por aquí vamos a listar vean que aquí hay muy pocos vale y vean que solamente hace un enlace simbólico initial setup configuration service hacia a donde a ocr list system initial setup vean que depende por eso les digo que los agrupamientos de unidades dependen de otros agrupamientos de unidades porque así se manejan los objetivos o deseos también conocidos a donde quiere que nuestro servidor arranque en este caso para saber que nivel de arranque tenemos o nivel de ejecución a nivel sumo partivo el comando el comando run level nos dice que nivel tenemos miren que yo tengo un nivel 5 entonces para que este nivel 5 levante correctamente yo estoy en este yo estoy aquí y para eso debe levantar este de aquí mandar a traer esta agrupación de bueno o este servicio pero también va a mandar a traer esto de acá ¿sale? de los dimos predeterminados ¿no? ¿sale? y así sucesivamente se pueden mandar entre pueden mandar a traer entre agrupamientos de unidades ¿sale? y pues bueno recuerden que también hay por aquí vimos que también hay puntos de montaje temporal system d y system estos se montan de manera temporal las reiniciar el sistema desaparecen los que no desaparecen o sea lo que si los reiniciamos es este de aquí pero los que permanecen los archivos de configuración recuerden que son permanentes es debajo de este pad si queremos personalizar customizar aquí es donde siempre vamos a encontrar todas las unidades de servicio que tengamos customizadas aquí vamos a tener todas las unidades del servicio y apuntando al nivel de ejecución o agrupamiento en base al nivel de ejecución que tengamos en este caso recuerden que tenemos el el graphical.target.once ¿sale? entonces aquí es donde se va a crear ese enlace simbólico y va a apuntar a este director si queremos mostrar el detalle con la utilidad de Assistant City y el detalles de alguna unidad por ejemplo yo voy a darle show httpd si quiero mostrar los detalles de esos parámetros que puede contener este servicio pues aquí están todos estos son los que podemos incluir dentro de ese de esa unidad de servicio ¿sale? si queremos conocer algo o uno más que no conozcamos pues bueno pues aquí yo puedo ver todos los que les puedo anexar también podemos hacer lo mismo para el comando sshd ¿no? el servicio sshd y también aquí tiene todas las opciones todos los parámetros que podemos pasarle al servicio sshd a través de una unidad de servicio también si quieres ver qué es lo que contiene esa unidad de servicio pues bueno sshd 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 y aquí vemos lo mismo que entramos a los pats donde se encuentran aquí vemos todo lo que contiene esa unidad de servicio si no queremos entrar pues bueno también lo podemos hacer vía sshd entonces sshd 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 vamos a ver qué podemos mover por ejemplo bidlock socket perdónenme aquí el hecho bueno son los parámetros pero con bidlock también podemos ver qué es lo que contiene dentro de esto este es el encargado de monitorear todas las máquinas virtuales cuando se está virtualizando por qué bien y bueno aquí está agrupado por targets o agrupaciones de objetivos entonces ahora que por ahí le echen un poquito más y pues bueno pues todos los deseos recuerden que terminan con la extensión punto once que en este caso como lo estamos viendo aquí esto es de aquí por aquí lo vimos punto estamos revisando por acá en aquí no en los in the system eso es de acá vale la proporción de deseos son estos que terminan con la extensión punto once vale esto es de aquí entonces con eso es más que suficiente comprender toda esa pata recuerden que si hay alguna duda o pregunta no duden en hacérmelo aquí en los comentarios y con gusto se los aclaro nos vemos en otro video recuerden suscribirse compartir y darle like y pues bueno la meta recuerden es llegar a los mil suscriptores nos vemos en un próximo video saludos a todos un próximo video